El abogado Javier Coelho Trejo confirma esta mañana la detención de Gilda Austin, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Informó que la mujer de 70 años de edad fue aprendida en Alemania, donde estaba de vacaciones con sus nietos. Se le acusa de lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que se le imputan por haber recibido un depósito de 185 mil dólares. Gilda Austin fue detenida con fines de extradición. Gilda Austin.